Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo unboxing del canal. Esta vez es de Shishi, un regalito de mi hermana de la línea Stealing y esta figura es de segunda mano. ¿Por qué lo digo? Pues ahora lo veréis conforme vayamos mirando el vídeo, pero hay una razón bastante bien, aparte de la caja que se ve bastante tocada, pero bueno, vamos a darle unas vueltas a la cajita para verla entera y cuando lleguemos os lo diré. Por este lateral vemos tres fotitos que nos indican un poco la cara, el torso y la espalda. Por este lado entiendo de que es un poquito el diseño de la figura, el primer modelo de esculpido y bueno, la figura en sí. Por este lado lo único que entiendo son los materiales de lo que está hecho la figura, lo demás ni idea. Sí que no incluido, por eso digo de que esta figura es de segunda mano, porque en la que tenía yo de Stealing de Goyeta sí que venía un chicle. Y esta es la parte de arriba que como podéis ver tiene sellito, que yo hace años que no me compré una caja que te venga el sello de Toei, pero bueno, ahí está. Y bueno, vamos a abrir la figurita ya, que tengo ganas. Como podéis ver está el plastiquito abierto, pero la figura está en perfecto estado. Y como podéis ver también las dos cabecitas, la peana, el torso y las piernas. Y bueno, vamos a ver la montada. Fijaos qué mona es esta Shishi. Primero con esta cabeza, luego haremos los faros de detalle con la otra que me gusta más. Sí, me he dejado el plastiquito, pero bueno, da igual. Fijaos qué chula es, qué pequeñita es. Os pongo una fotito para que veáis el tamaño, la diferencia. Bueno, le daremos la vueltecita. Por este lado también está muy chula. Es muy pequeñita, pero tiene unos detallitos muy chulos. Es un puntazo que hayan tenido este detallazo de la capa así en movimiento, porque le da un aire muy chulo y muy dinámico. Y por último tenemos este lado. Ahora iremos a los faros de detalle con la otra cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, suscribiros y nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.